¡Gracias! 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 Nosotros уважаемая, спасибо, что вы сегодня с нами. Без вас мы бы казались сумасшедшими. Спасибо, что вы здесь. Но в этом задании есть еще актеры, que no recuerdo en esta escena. Vamos a llamar a mi hijo, que se va a ver. ¡Alexei Mata! ¡Espanita de Iroda! ¡Alexei! ¡Belipotrini Magdalene! ¡Lada Maris! ¡Olka Mata! ¡Ladimir Anosov! ¡A también hay gente que tancebada! ¡Plasica de la grupo! ¡Archila! ¡Igosti de Spirno! ¡Si te lo hagan, esta escena es nuestra! Gracias por ver el video. Y ahora, queridos amigos, no te preocupes de la tradición, vamos a dar el micrófono a alguien, que todo esto se convirtió, y, claro, lo llevó hasta hoy. Así que, Pueblos Pueblos Pueblos. Aplausos. 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 Dor redundtop ... ... ... ... ... ... ... ... ... Aquí, por esta parte de la rama, siempre se sienten las relaciones, se sienten las relaciones, como se sienten los espectáculos. Gracias por eso. Vengan a nosotros más tarde, nos vamos a hacer para ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo más importante en este espectáculo, es, por supuesto, ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.